Eres tú quien abre mis heridas, eres tú la que me contamina, tú, la razón, tú mi medicina. En tus pasos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento y digo hoy, es tú la razón, la que me domina. La que me domina, tú, la razón, la que me domina.